Ven, siéntate a mi lado No quiero hablar de amor No quiero que te enteres Que hay en mi corazón Repíteme tu nombre Con la más dulce voz Y deja que en nuestra habitación Y dame un beso grande Muy grande, grande, grande Como hace ya mil labios No había besado yo Y dame lo que queda Al final de la escalera Enciérrame en tu cuerpo Y no en tu corazón Repíteme tu nombre Con la más dulce voz Y dime que me quieres No me digas que no me hace falta Solo quiero perderme En tus ojos de sol Y dame un beso grande Muy grande, grande, grande Como hace ya mil labios No había besado yo Y dame lo que quieras Y no le des más vueltas Que quiero retenerte Aquí en mi corazón Y dame un beso grande Muy grande, grande, grande Como hace ya mil labios No había besado yo Y dame lo que queda Al final de la escalera Enciérrame en tu cuerpo Y no en tu corazón Y dame un beso grande 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 Y dame un beso grande